hola qué tal bienvenidos a su canal noticias de hoy donde recibe las noticias más importante del país y el mundo si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal a david le dieron dos palizas le rociaron gas pimienta y lo golpearon durante toda la noche fueron dos palizas a puñetazos patadas y con tenis que recibió david de los santos correas dentro de una celda del destacamento de la policía nacional ubicado en el sector naco además fue rociado con gas pimienta en el intermedio de la primera y segunda paliza y luego golpeado con unos tenis durante toda la noche todos estos golpes fueron propinados con la víctima esposado con las manos hacia atrás disminuyendo toda posibilidad de poder defenderse conforme al expediente del ministerio público en el que basa su pedido de medida de coerción se atribuye a santiago mateo victoriano michael pérez ramos y jan carlos martínez asociarse con el capitán de la p en domingo alberto rodríguez rodríguez el segundo teniente germán garcía de la cruz el raso manuel gonzález garcía y el cabo alfonso de cena hernández para matar a david de los santos correa al que propinaron múltiples golpes contusos en el cráneo y en distintas partes del cuerpo la primera golpiza se produjo cuando una vez en la celda de los santos correa estando esposado vociferó algunas palabras con voz altisonante realizando una enorme bulla situación que molestó a mateo victoriano pérez ramos y a martínez quienes comenzaron a golpearlo incesantemente a todo esto los agentes rodríguez rodríguez garcía de la cruz gonzález garcía y de cena hernández siempre tuvieron control de la situación y conocimiento luego los agentes policiales procedieron a rociar gas pimienta dentro de la celda provocando que los compañeros de la víctima se molestaron aún más con él por tal motivo procedieron a propinarle una nueva paliza asestándole golpes y patadas por todo el cuerpo sin la más mínima posibilidad de poder defenderse ya que se encontraba esposado con los brazos hacia atrás alcanzarse de golpearlo con los puños tomaron unos tenis propiedad del detenido Vistelpaíe y continuaron golpeándolo durante toda la noche hasta dejarlo tendido en el piso inconsciente indica el expediente